Además de Spotify o de Deezer Apple Music, SoundCloud siempre fue el líder en la música. Si ustedes igual quieren también con su banda, su proyecto, aumentar sus seguidores y sus escuchas, vamos a darles una forma que yo utilizo para conseguir más reproducciones dentro de SoundCloud. Por varios momentos SoundCloud quiso caer, pero realmente sigue siendo una de las redes importantes y si uno mirara el ranking a nivel mundial de las páginas más importantes, SoundCloud es una de las líderes de las páginas para músicos y música independiente y podcast. Es importante ir aumentando también nuestros seguidores. Al final uno debería tener seguidores en todas las redes de música porque al final eso va a alimentar el nombre y el reconocimiento de toda nuestra marca, de toda nuestra música en general. Para aumentar los seguidores en SoundCloud existe una herramienta gratuita que ustedes pueden utilizar que se llama Repost Exchange. Lo que hacemos es, entramos a Repost Exchange y nos vamos al botón que está aquí abajo. Le damos clic y nos va a pedir los datos de SoundCloud para que nos conectemos con nuestra cuenta. Si no tienen SoundCloud deberían tenerla, todo músico debería tenerla. Le damos clic en No soy un robot. Seleccionamos aquí la seguridad. Le damos clic en Login. Le damos clic para conectarnos con Facebook, con nuestra cuenta de Gmail, con la cuenta que queramos. Luego de que ponen sus datos va a entrar a la plataforma. Repost Exchange lo que hace es, ustedes pueden compartir música de otros artistas y ganar puntos para que también ellos compartan la música de ustedes. O si ustedes quieren compartir o si ustedes quieren conseguir créditos para que solamente la gente comparta la música de ustedes, le dan clic aquí en Conseguir Más Créditos. Uno puede conseguirlos pagando, pero igual no es la única forma. Si le damos en este clic compartir esta URL y que más personas le den clic y se suscriban a la plataforma, ustedes van a ganar créditos gratuitos para conseguir más escuchas en su perfil de SoundCloud. Ustedes pueden compartirlo en sus diferentes redes sociales o con diferentes amigos para que creen esta cuenta. Si quieren conseguir ustedes créditos de forma gratuita, se pueden ir a Campañas y van a ver que hay diferentes artistas que comparten sus canciones de todos los géneros. Desde Electro, Drummond Bass, Electronica, Downtempo, Chillout, todos los géneros. Si hay alguno que tenga que ver con el género de ustedes, lo que ustedes hacen es repostear esa canción en su SoundCloud y cuando ustedes le dan repostear, ustedes ganan esos créditos. Ahí les dice, si nosotros reposteamos estas canciones, vamos a ganar tres créditos. Si reposteo esta canción, vamos a ganar dos créditos. Entonces, en el buscador podemos decir, yo quiero encontrar solamente bandas de industrial. Busco cuáles están, miramos si nos gusta, le decimos repostear y nosotros ganamos créditos. En este caso yo tengo más de 8000 créditos que me he ganado realmente con este clic. Si ustedes quieren suscribirse, igual pueden unirse con este clic. Yo voy a ganar obviamente 50 créditos, pero ustedes también pueden hacer lo mismo y con eso nos ayudamos entre todos. Ustedes, cada vez que la persona se suscriba con el link de ustedes, les van a aparecer los créditos en esta parte. Entonces, cuando ya tengan créditos aquí, lo que hacemos es... Nos vamos a campañas y mis campañas y le decimos comenzar nueva campaña. De esta forma lo que va a hacer es cargarnos las canciones que nosotros ya tenemos en SoundCloud. Podemos elegir cualquier canción. Cogemos nuestra canción y él nos dice cuántos créditos quiere invertir para conseguir más escuchas y alcance. Podemos comenzar desde 50 créditos hasta 1000 créditos. Un ejemplo, le damos 1000 créditos, le decimos en la parte inferior comenzar. Y la página nos va a poner nuestra canción. Le va a dejar un par de días para que la gente comparta esta canción. Luego que la canción se ha comenzado a compartir, en la parte inferior les va a decir... Este usuario compartió su canción y por compartirla conseguimos 529 personas que alcanzaron a ver la canción. Esta usuaria compartió la canción y conseguimos 295. Nos va a decir aquí cuándo se creó la canción, cuál fue nuestro presupuesto y cuánto se consumió. Y nos va a dar también un rating de qué tan buena es la canción para compartirla. No en cuanto a la composición, sino en cuanto a la relación con marketing que tiene la canción. Qué tanto la gente la puede llegar a compartir o no. De esta forma ustedes diariamente podrían estar consiguiendo que más personas escuchen su música de forma gratuita. Lo importante con nuestra música no es solamente que esté en una sola red, sino que esté en todas las redes que tienen que ver con música. Desde SoundCloud, Spotify, Reverb Nation, todas las redes que tienen que ver con música. Si ustedes también quieren compartir su música, les dejé el link abajo para que se suscriban, creen su cuenta. También en Spotify está toda mi música de XGAD para que ustedes la escuchen y déjenme sus links de sus proyectos y de sus bandas. Con eso entre todos podemos compartir nuestra música. Además de crear música, me gusta compartir con ustedes diferentes tips para que nuestra música crezca aún mucho más. Y todos tengamos las mismas oportunidades de las grandes disqueras. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!